Y esto es una capela así bien sencillo aquí para mi compa y esto dice así Voy a cantar un corrido, un corrido muy bonito llegador al corazón Es la historia de un gran hombre Es el Destroyer Arturo y Sinto un Falcón Es el Rocky Mexicano Hijo tú algún día vas a ser campeón del mundo And the new heavyweight champion of the world Andy the Destroyer Ruiz Voy a cantar un corrido, un corrido muy bonito Llegador al corazón Es la historia de un gran hombre Es el Destroyer Andy Ruiz y un triunfador Es el Rocky Mexicano Desde niño le gustaron los trancasos, el béisbol y mucho más En el gimnasio de su tío donde comenzó a boxear Con el apoyo de su padre su carrera comenzar Mexicali no te olvido ahora del Valle Imperial Representando a los latinos y otros cuantos por igual Él es un hombre muy valiente que no se sabe rajar En la ciudad de Tijuana A la edad de 19 fue el debut profesional No fue una gran contienda Aplastando en el primero a su rival Es el Rocky Mexicano Siguió ganando y noqueando Te lo juro, te lo puedo recordar Se presentó la gran pelea Con el Joshua a pelear Cuando nadie lo esperaba Que él iba a poder ganar Se tumbaron uno al otro Pero Andy muy capaz Conectando bien sus golpes Y su al Joshua para atrás Mandándolo a la lona Ya no pudo continuar Es 100% mexicano Ahora es el campeón del mundo Con fama internacional Es la historia de un gran hombre Es el Destroyer Andy Ruiz Y un triunfador Es el Rocky Mexicano No y no moth assume No y no me Zelda Así desde luego De inigo No dijo